a la hora dieciséis y ya estamos a pasos Pablo de terminar el programa del día de hoy. Qué rapidito fue el programa de hoy, ¿no? Rápido agil, agil. Ahora va a ir más rápido. Sí, porque corremos, corremos, corremos. Alta velocidad. Vamos a correr este fin de semana, el sábado y el domingo, por la veintiún Sun, Sun Race, ¿así te habían dicho, no? Sun Race. Bien, y por eso lo tenemos a José Butkovich, que es coordinador general de la carrera, y Cristian Tolávaga. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, don Tequina, muchísimas gracias por darnos este pequeño espacio. Por favor, cuéntenos un poco de la carrera que se va a llevar a cabo este fin de semana en la ciudad de Tartagal, ¿así es? Sí, seguro, este, bueno, ya está, ya está todo listo, el circuito lo tenemos todo terminado. Treinta y siete kilómetros, ¿puede ser? Eh, la carrera. Treinta y dos kilómetros. Treinta y dos kilómetros. Treinta y dos kilómetros, este, es bastante duro, son para los, para los, digamos, los, la, digamos, para la categoría más fuerte, son cuatro vueltas, o sea, estamos hablando de más de dos horas y media de carrera, así que, bueno, no, realmente contento, porque, aparte por el nivel de piloto que tenemos anotado, ¿no? Viene un norteamericano, ¿no? Así es. Sí, sí, recién lo recibimos, este, en el aeropuerto, estuvimos con él, y bueno, Luciano lo subió a la cameta y lo llevó al circuito derecho. Te digo que nos sacaron un peso de encima, porque la única, eh, periodista que habla ingreta enferma hoy. Claro. Y yo le digo antes que entran ustedes, che, y viene el yankee, sí, me dice, ¿qué vamos a decir? Porque no hablamos muy bien, al menos hoy se traeó mi mujer, viste, que habla. Pero, eh, volviendo al tema de la carrera, ¿qué fierros me va a encontrar en la carrera? ¿Cómo? ¿Qué fierros hay? ¿Qué moto hay? ¿Qué cilindrada hay? No, 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 el ciento cincuenta, o ciento veinticinco, en dos tiempos, hasta hasta el cuantos. ¿Dos tiempos solo, dos tiempos y cuatro? No, dos y cuatro tiempos. Dos y cuatro. Sí, sí. Corren juntos. Cada, cada un, sí corren todos juntos, todo depende de, de cómo se sienta el piloto en, 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 en cada máquina, ¿no? O sea, por ahí hay piloto que le gustan los dos tiempos, hay otro que le gustan los cuatro tiempos, y bueno, este. Tienen sus particularidades. Claro. Yo tuve de las dos, y el dos tiempos le ganan el pic, y el cuatro tiempos se la come en la recta, así. Sí, no, tiene todos, tiene su pro y su contra, pero bueno, este, no, como te decía, lo importante de esto es el nivel de piloto que tenemos, está confirmado Kevin Benavides, Luciano Benavides, Nicolás Cútula, este, bueno, y Mike Brown que, que llegó hoy día, o sea. Si yo estaba chequeando un poquito acá, este, Kevin Benavides, una cuestión de este, de tiempo, de época. De época. Arrancó, y le empezó a pasar el cepillo a todos, ¿no? Y tiene cinco, cinco ganadas. Cinco ganadas. Es, 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 bueno, hablamos de un Kevin Benavides que está arriba de, de, de lo que es top anime mundial con. Seguro. Es bueno tener en, en, en salta un corredor así. El hermano no sé cómo viene. Sí, eh, bueno, ahora firmó este con KTM para correr el Dakar 2018, así que van a correr los dos, nada más que uno con KTM. ¿Key corre en onda? Con onda. En onda. Y, y Luciano con KTM. Este, bueno, eh, para nosotros un orgullo muy grande porque imagínate que, este, este, Kevin quiera ir a correr, eh, la carrera esta pidiendo permiso porque no, no es que se pueda manejar solo, o sea, tiene contrato. Ah, tiene contrato. Y me entendió, o sea, tuvo que pedir permiso a HR, a HRC Japón para que lo autoricen, este, y a correr, ¿no? Sí, además que ya venía del accidente del año pasado con la muñeca, entonces también. No es como para que se pegue un palo de vuelta y no pueda asistir a la nada. Justo hoy cumplía seis meses, nos estuvo comentando, y por suerte dijo que ya estaba un poquito mejor, así que lo vamos a tener. Comentó en la rueda de prensa que hace seis meses atrás, un martes trece, fue el accidente. Mira usted. Y ayer, martes trece, dice que por ayer no quiso correr, no quiso saber nada. No subió la moto. Mentira, que cabalero, entonces. Sí. No subió la moto. Dígame, muchachos, y, y, ¿qué precio tiene, eh, la inscripción para, eh, correr la carrera y hasta cuándo tienen la gente, eh, plazo para inscribirse? Bueno, se inscribe hasta, eh, digamos, en la preinscripción, que es hasta el día viernes. Ajá, ¿y de qué forma? Este, no, vía web, en la página, este. ¿Qué página es? Se va a decir, www.sunrace.com.ar. Así es. Punto com, perdón. Punto com, arno. Bien. Está bien. Este, y bueno, se inscriben ahí y, y, y después lo que vayan, digamos, a inscribirse, eh, en forma presencial, lo mismo se lo obliga a inscribirse en la página y nada más que, bueno, la inscripción me preguntaste, eran mil quinientos pesos. Bien. Sí. Es el costo. Ese es el costo, digamos, que tiene seguro de piloto, tiene todo. Para los colegas que quieran, este, hacer la cobertura de prensa, es como fuimos al top race y demás que hay que hacer seguros previos, hay que hacer, es algún tipo de, de, de presentación de documentación especial. No, no, no hay problema, nosotros por ahí lo lo habilitamos porque como no hay problema. Ahora, la parte más linda de la carrera es cuando están corriendo, pero la otra parte linda, eh, cuando hay humo, viste. Porque lo mecánico, si se aburre, si se muestra, anda bien. Eh, el público va a tener donde comer, va a tener, eh, no, hay, hay este patio de comida, patio de comida. Un superprime que tenemos nosotros, eh, un superprime que tiene, la parte de abajo tiene mil quinientos metros, eh, que tenemos un superprime en tres niveles, eh, el del frente también está en mil setecientos metros, más, más el del medio también, o sea, este, eh, se lo ve bastante tiempo, más allá de que sea una carrera, eh, estilo, digamos, cross country, que generalmente el, el piloto sale y después se mete en la senda y no lo ve hasta que no aparece hasta que vuelve. ¿Me entendés? Un tipo rally. Entonces, eh, nosotros tenemos en el superprime bastante tiempo que el, que se lo puede disfrutar al piloto. En el superprime, eh, la carrera en sí está, está llevada por cronómetros, gana, por cronómetros o gana porque llega primero, digamos. No, 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 eh, va, son cronometrados, digamos, este, con, por tiempo, ¿no? Se, depende la cantidad de moto y depende el tiempo que da una vuelta, digamos, este, la, eh, el circuito, se divide y se lo, se lo promede. Larga, depende, eh, depende el, el largo, el largo de la, del, del circuito, entonces se lo puede largar cada quince segundos, cada veinte segundos, cada treinta segundos. ¿Corren junto a los, los novatos con los profesionales o tienen separado? No, no, digamos, ahí está dividido, dividimos las carreras, a partir de las diez de la mañana se largan, digamos, todas las categorías menores, ¿no es cierto? Y a las dos de la tarde se largan todos los más, lo más fuerte, eh, pero hay varias categorías, digamos, hay categorías que tienen dos vueltas a la tarde. El día domingo. El día domingo. El día domingo. Ajá. Ahí hay categoría que tiene dos vueltas, hay otra que tiene tres vueltas, y después, bueno, la señor que tiene cuatro vueltas, que va al último, quedan girando únicamente los, los diez o quince más, más fuerte que el caso de, de Kevin, Luciano, y la pregunta, porque la verdad que la otra vez estuve viendo, no me acuerdo si era por este tema. ¿Corre una mujer? Sí, sí, sí. Ah, en la canta, o sea, que lo he visto, no sé, que en un noticiero que ve una chica bien bonita. Sí, bonita camarada, de Oram. Esa, esa corre. Sí, 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 está pre-inscrita, todo también. Sí, corre este año también, para estar presente. Claro, está este año también presente, y también se anotó para la clínica que va a dar este May Brown el día viernes, a partir de la mañana. En Tartagala, May Brown, ¿no? En Tartagala, la clínica de Enduro, así que todo el día, y bueno, también está anotada ella para tomar, este, la clínica, ¿no? Y está corriendo el campeonato argentino de Enduro, también, llegó de Mendoza hace dos, tres días, porque el fin de semana corrieron. Sí, no, yo estoy hablando, pues, a ver, yo no me subo una moto enduro desde el año cerca del noventa y cuatro, por ahí me subí, cuando ya me quebré entero, última vez, que ya tal. No, corre, corre a, corre a la par de los varones, ¿no? O sea, no es que haya una categoría de mujeres, una categoría, no. No, no, se mete en el medio ahí. Al medio. Al medio, sí. Y son bastante buenas las mujeres con el Enduro. Eh, premios, ¿qué va a haber? Bueno, premios, tenemos este, bueno, los trofeos, que hoy día lo recibimos en la, en la, en el lanzamiento, y después, bueno, y remera, gorra, este, todo este tipo de souvenirs, todas esas cosas. Hasta el primero hasta el quinto puesto. Pedí mi remera y mi gorra. Claro, ahí también marcamos la diferencia. Me gustó, me gustó la remera y la gorra. Manguera y la moto. Ah, bien, no la vi, no la vi. Ahí también nosotros marcamos la diferencia porque como en ninguna carrera de la de la ciudad, tampoco de la Argentina, hacemos una cena, sería una cena, entrega de premios. Entonces, después de la carrera, por la noche, nosotros entregamos los premios ahí, hacemos una cena, un acto bien protocolar, para los corredores, para decirle gracias. Solo para los corredores. No, corredores, acompañantes, todo, o sea, todo lo que vienen de afuera. O sea, si vienen tres personas con el corredor, entran todos. ¿Cuántos inscriptos hay, José? Doscientos treinta y ocho, recién me pasaron. Es un número importante. ¿La mayoría es alta o hay de todo el país? No, de todo el país. Tenemos catorce provincias. Y toda una delegación de Tierra del Fuego que tuvieron esta mañana en el lanzamiento. Y son cuatro corredores, y bueno, y dos mecánicos, o sea, han venido seis, no, siete personas. ¿Equipos con marca propia vienen? No, equipos con marca propia tenemos, bueno, Kevin que está con Honda, Luciano con KTM. No, por ahí, en esa carrera, que tenga su propio box de marca, no hay. No, 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 salvo, salvo los. Los profesionales. Sí, en el caso de Nicolás Cústula, que es Ubarna, eh, Mike Brown, que es Ubarna también, son pilotos de Ubarna, así que, y después el resto, bueno, cada uno corre con con la marca. Bien, chicos, entonces, para ir cerrando, sábado diecisiete de junio arranca a las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, ahí se inscriben, firman plan, los correos y arrancan. Y va, y hace, no, el día sábado hacen la inscripción, y hacen una vuelta de reconocimiento del circuito. Uh-huh. Reconocen el circuito. Y salen. Ah, y, y bueno, después nos vamos todos, como es, y tenemos larga simbólica, fíjate ahí, eh. Sí, vuelve de reconocimiento para que cerrar la larga simbólica a las veintiuna. A las veintiuna en la plaza San Martín. Ah, en la plaza San Martín. En la plaza San Martín, porque se lo presenta a los pilotos en sociedad, digamos, porque por ahí, eh, con el casco no es lo mismo, entonces, bueno, se lo presenta uno por uno, se lo nombra, bueno, todo. Y los Topicantes ya es el domingo dieciocho de junio, a las nueve y media de la mañana, comienza con el parque cerrado obligatorio. Sí. Junior B, Master C, y D, principiantes A y B. Eso. Y ahí le metemos a la carrera. Sí, y después a las dos de la tarde. La gran otro, sí. Que tengan todo el éxito. Bueno. Muchísimas gracias. De que nada, le agradecemos el espacio, le agradecemos por estar presente en la conferencia. Y vamos a estar presentes también el fin de semana, vamos a mandar. Así que, buenísimo. Vamos en su auto, que tiene carrera nuevo. Bien, vamos, vamos, vamos. Y esperamos a la gente que también se una, porque nosotros tenemos como segundo nombre la carrera de todos. Así es. Así que esperamos que se unan cualquier información que desean tener. Menos más que no hiciste el año pasado, el anteaños, sino la carrera de todos y todas. Sí. Cualquier información, ingresa a nuestro Facebook, Sam Ray, Zoom Races, o si no, lo como info arroba zoomraces punto com. Listo, gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Martario, nada, llegamos al final. Se vamos, como decía. Amén.